...de todo el municipio del Contadero, porque todo el Contadero está con Alcízar Escobar. En estos momentos, se acerca a nosotros, nuestro insigne candidato a la alcaldía del municipio del Contadero, nuestro gran amigo, Alcízar Escobar Orbez. Y bueno, ¡que viva Ancízar Escobar! ¡Que viva Ancízar Escobar! ¡Que viva el progreso del pueblo! ¡Por el rescate del Contadero! ¡Que viva! ¡Un fuerte aplauso, recibámoslo de nuestro candidato! ¡Bien acompañado de la doctora Miriam Párez de Zaguirre! ¡Nuestra insigne senadora! ¡Un aplauso para nuestra insigne senadora! ¡Un aplauso para el doctor Peñuela! ¡Bien acompañado de nuestros amigos, los exalcantes, Avenino, Dávila y Hernán Ibarra. Muchas gracias a todas las veredas que hoy se hacen presentes en esta fiesta de la democracia. Realmente es emocionante ver a este público, esta comunidad que quiere progresar a nuestro municipio. La verdad es que es así. Queremos el progreso de nuestro pueblo. No el atraso. Sí, adelante, contadereños, porque el Contadero se merece algo mejor. Ser un municipio libre en el departamento de Nariño. Bueno, a todos los amigos nos vamos ubicando por el sectorcito de las dos calles. Y vamos cogiendo este sector del estadio municipal. Así es que nos vamos ubicando... Está con nosotros también el doctor Mario Viteri, delegado del candidato a la gobernación de Nariño, el doctor Camilo Romero. ¡Un aplauso para este delegado, nuestro insigne amigo Mario Viteri! Bueno, nos vamos ubicando hacia atrás, por favor, hacia atrás. Muchas gracias. Hay espacio. El sector del estadio también. Nos ubicamos. A ver, hacia abajito, hacia abajo. El sector de abajo, por favor. Irnos desplazando. Un espacio a los de las sillas, por favor. Hacia abajo. Muchas gracias. Los de hacer pasar, por favor, este sector. El agradecimiento muy cordial a toda la comunidad que hoy, en esta tarde, vamos a escribir páginas de gloria. Hacia abajo, por favor. De la vida política de nuestro municipio. Gracias a todos los amigos de las distintas veredas que conforman nuestro municipio. Igualmente, un saludo muy cordial a todos y cada uno de los aspirantes al Consejo Municipal que hoy nos acompañan. En respaldo a la candidatura de nuestro amigo e insigne colaborador en el desarrollo del contadero, el señor Ancisa de Escobar Orbe. Bueno, vamos ubicándonos, por favor, en este sector para que pase toda la gente. Que hay mucha gente por acá. Una vía. Y un sector por acá, por favor, colocarnos en este sector. Hacer un paso por ahí. Un paso para todos los amigos de todas las diferentes veredas. Los amigos de acá, por favor, seguir, ubicarse en la parte frontal. Muchas gracias a todos los amigos de las diferentes veredas. Por la candidatura de nuestro candidato, Ancisa de Escobar, alcalde municipal. A ver, ¡Viva Ancisa de Escobar! ¡Viva! ¡Oriendo esas banderas arriba! ¡Sí, señores! ¡Viva Ancisa de Escobar! ¡Viva Ancisa de Escobar! ¿Por quién van a votar? ¡Viva Ancisa de Escobar! Y a los amigos, por favor, ubicarse en el sector de acá. Muchas gracias. Y si están observando, también las banderitas. Sí, señor, para tomarles la jotico. ¡Las banderitas arriba, arriba, arriba! ¡Viva Ancisa de Escobar! ¡Viva Ancisa de Escobar! ¿Por quién van a votar? ¡Viva Ancisa de Escobar! ¡Por Ancisa de Escobar! ¡Sí, señores! En esta tarde de alegría, en esta tarde de fiesta de la democracia, hoy, nuestro pueblo contadereño expresa el respaldo indiscutible a la candidatura de Ancisa de Escobar o Orbes, a la alcaldía municipal de Contadero. Y acá nos tenemos presentes a todos los, todos los candidatos al Consejo Municipal. A ver, ¡viva los candidatos al Consejo! ¡Viva! ¡Viva César Escobar! ¡Viva! ¡Viva el doctor Ramón de los Ríos! ¡Viva! ¡Viva el doctor Peñuela! ¡Que viva! ¡Que viva la doctora Miriam Paredes Aguirre! ¡Viva! ¡El doctor Camilo Romero, el próximo gobernador de Nariño! ¡Viva! ¡Viva! Amigos de las diferentes veredas como el Juncal, la Josefina Londianos, las Delicias, la Providencia, San José de Quisnamoés, el Manzano, Ospina Pérez, las Cuevas, San Andrés, el Culandro, Iscuazán, Compadrito, el Capulí, Aldea de María, San Francisco, Rosalde, San Francisco, Mayuel, ya es Simón Bolívar, Santo Domingo, Chorrela Negra, Santa Isabel, La Paz y los diferentes barrios que conforman el sector urbano de nuestro municipio. Gracias a todos y un aplauso muy grande. ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! 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 Buenas tardes queridos contadereños Un saludo especial A don Luis Hernán Ibarra Narváez El alcalde de nuestro municipio de Contadero Al señor Antonio Avelino Dávila Igualmente el alcalde de nuestro terrenoño Contadero A las ahora ausentes La doctora Miriam Paredes Aguirre Senadora de la República A la doctora Liliana Benavides Representante a la Cámara por el Departamento de Nariño Al doctor Ramón de los Ríos Candidato a la Asamblea Departamental Al doctor Daniel Peñuela Igualmente candidato a la Asamblea Departamental De nuestro Departamento de Nariño A mi querida esposa Marisol Figueroa A mis hijos Julián Santiago A mi padre Carlos Escobar A mi madre Marina Orbe Escobar A mis hermanas, a mi hermana, a mis hermanos A mis tíos, a mis tías A mis familiares, a mis cuñados, a mis cuñadas A mis amigos, a mis contadereños Un agradecimiento especial por haber tenido la paciencia inmensa en esta tarde Por otra parte, un agradecimiento sentido Y muy sentido a todas y cada una de las personas Que de una u otra manera se vincularon En la organización, en el desarrollo de este evento A ellos mil y mil gracias De acá, desde el fondo de mi corazón Porque sin ellos no fuera posible la organización de estos eventos A todas las personas que están paradas en esta tarima A los animadores, a los miembros de los tríos A todos ellos, muchísimas gracias Eso, como candidato a la alcaldía del contadero Me motiva con mayor fuerza para seguir una lucha Que no le emprendimos hace un mundo Realmente la emprendimos hace cuatro años atrás Cuando ustedes, con voto, con firmeza y con decisión Le dijeron sí a la candidatura de Ancízar Escobar Para llegar a la primera magistratura de nuestro municipio ¡Viva Ancízar Escobar, futuro alcalde del contadero! Y es hoy que la gran mayoría de esas personas O en su totalidad o en su 99% Están paradas aquí, respaldando nuevamente nuestro proyecto político Y aunado a eso, les damos la bienvenida A quienes la otra vez o en la anterior oportunidad No nos apoyó Los acogemos con los brazos inmensos de bienvenida De apoyo incondicional para ellos Que no se dejen creer de cuentos Que nosotros nos vamos a abandonar Que nos vamos a engañar ¡No! Así da Escobar en su corazón Tiene una transparencia sincera De honestidad Y nunca nos voy a engañar Y eso que quede sentado Para los que están grabando Para nuestra parte opositora ¡Jamás nos vamos a traicionar! ¡Jamás nos vamos a traicionar! ¡Viva Ancízar Escobar! ¡Y este 25 de octubre! ¿Por quién va a votar Contadero? ¡Alcízar! ¡Por el negrito! ¿Y quién va a votar este 25 de octubre Contadero? ¡Por el negrito! ¡Jamás nos vamos a traicionar! ¡Jamás nos vamos a traicionar! ¡Hace cuatro años plasmamos un plan de gobierno! Un plan de gobierno sentido, consciente, realizable No con ideas que no se iban a realizar Hoy volvemos a plasmar un programa de gobierno De igual manera Con el sentimiento, con el conocimiento No de Ancízar Escobar Sino de las personas que conocen la realidad de nuestro municipio El plan de gobierno de Ancízar No se construyó con el capricho del gobernante o del candidato Se construyó con las necesidades álgidas de cada uno de los sectores De nuestro sector, de nuestro municipio Y es ahí donde nos vamos a atender Va a ser nuestro gobierno un gobierno abierto Un gobierno de ideas Que jamás en la vida va a cerrar las puertas a una buena idea Por el simple hecho que no surja de la cabeza ni del corazón de Ancízar Escobar ¡Ancízar, amigo, el pueblo está contigo! ¡Ancízar, amigo, el pueblo está contigo! ¡Ancízar, amigo, el pueblo está contigo! ¿Y por qué van a votar? ¡Ancízar, Ancízar, Ancízar! Queridos contadereños Tenemos que recordar la historia No nos podemos olvidar de lo que pasó hace cuatro años Tenemos que tener en nuestra memoria intacta lo que pasó No tenemos que olvidar que fuimos asaltados hace cuatro años Hace cuatro años hubieron 903 inscritos de otras partes Y fueron ellos los que nos dieron eligiendo alcalde Y el alcalde actual que tenemos no fue elegido por contadereños Fue elegido por ser zonas vinientes de otros actores Nosotros perdimos por 142 votos No hemos entendido y no hemos aceptado una realidad Que hoy nos aplasta en el suelo Nos tienen el fondo Y si no reaccionamos Y si ustedes contadereños Nos reaccionan Pues estos próximos cuatro años Vamos a seguir en el mismo abandono Tenemos que recapacitar Tenemos que ponernos la mano en el corazón Y pensar Que si queremos o no queremos a nuestro municipio Yo me puse la mano en el corazón Y quise venir a enfrentar nuevamente el reto De llegar a la alcaldía municipal Lo dudé, es verdad Hasta en diciembre del año pasado Mi decisión era no venir a enfrentar esta campaña política Yo tenía cierto un futuro laboral Hacia futuro Un futuro asegurado Me asaltaba por las noches El cargo de conciencia de no querer abandonar a mi pueblo Y por eso Por el apoyo De mi esposa De mi hijo Santiago De mis familiares Tomamos la decisión De venir Y asumir el reto nuevamente De querer llegar a esta alcaldía Un reto de inicio Un reto Que sabíamos que no iba a ser fácil Y sabemos Que no va a ser fácil Porque nos falta un mes entero De aquí al 25 de octubre Al igual que hace cuatro años La campaña Ha sufrido dificultades Ha sufrido topiezos Y uno de los más grandes tropiezos Es el que nos hayan querido Anexar Y nos hayan querido Entilgar Una alianza Con el actual Alcalde municipal Mentirosos Infames Porque eso son Porque eso son lo que son Y él responde Y Ancízar Escobar ¡Arriba! 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 Afirmar Que yo me he perjurado En plena iglesia A sabiendas De que eso es mentira Señores Escuchen Yo Ancízar Escobar De nacimiento De contadereño Afirmo Y niego Categóricamente Tener alianza Con el actual Alcalde municipal Y la actual Tesorera municipal ¡Viva! 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 Y hasta 25 de octubre ¿Por quién vamos a votar Contadero? ¡Viva! De quien sí necesito Y a quien sí le pido el apoyo Es a la gente Que fue engañada Que fue asaltada en su fe Que fue traicionada En la anterior campaña política Ellos Si los recibo Con los brazos abiertos Porque ellos de pronto No son los culpables De lo que estamos viviendo ahorita Fueron engañados Fueron ilusionados Creyeron en un proyecto político Que a sabiendas Se sabía Que no iba a ser realizable Y lo que es más aún Que los mismos Que sabían Que esas propuestas No se iban a ser realizables Hoy están apoyando Una candidatura Venida del mismo grupo político ¿Qué tiene de nuevo El grupo político Que ahora está apoyando La candidatura Del candidato Que fue inhabilitado? Piensen ¿Qué tiene de nuevo? Que simplemente Es otro candidato Diferente al candidato Que hoy tenemos Como alcalde municipal Ellos dicen Que son independientes Que son aparte ¿Cuál aparte? Si son los mismos Con las mismas mayas De siempre ¡Arriba la frontera! Apoyando a nuestro candidato Alcísar Escobar Alcalde municipal El pueblo está contigo Alcísar Amigo El pueblo está contigo Aunado a eso Ahora Hace unos días Triunfó y salió A la luz pública La verdad Lo que nosotros Habíamos dicho Que iba a suceder Y yo soy un hombre Que le gusta Enfrentar sus retos Que le gusta Ser transparente Que le gusta Enfrentar Las cosas Que a bien Tienen Sean enfrentadas Yo no me ando Por las ramitas Y escondiéndome Detrás de personas Como para poder Afrontar Mis decisiones Y es verdad Que nosotros solicitamos La revocatoria De nuestro candidato Opositor No lo niego Aquí lo afirmo Y aquí lo siento Porque estábamos Quedando en entredicho Nuestra credibilidad Estaba quedando en entredicho Nuestra honorabilidad En el sentido De que andaban diciendo Que nosotros Éramos los mentirosos Este candidato Opositor Se inhabilitó En septiembre De 2010 Cuando aceptó Carlos De un delito Cometido Y no porque Alcísar Escobar Higa tenido La culpa Y porque Alcísar Escobar Higa tenido Que ver algo En eso Ahora andan diciendo Que pobrecito ¿Cuál pobrecito? Que Alcísar Escobar No tuvo nada Que ver En esta situación ¡Viva Ancísar Escobar Futuro alcalde En el contablero! Que no te engañen Que no te digan mentiras Ancísar Escobar Alcaldé municipal ¡Viva Ancísar Escobar! Y yo los reto A que lo afirmen públicamente Si Ancísar Escobar Tengo algo que ver En la inhabilidad Del señor Que hay muy mal Por algún ¿En qué tuve que ver Yo en esa inhabilidad? ¿En qué tuve que ver Yo? ¿Con que el señor No puede ser alcalde? En nada En nada Yo no tengo Nada que ver En esa situación Y a mí No me van a Envilgar un error De personas Que a mí No me pueden decir Que por culpa mía No pueden ser alcalde Yo tengo Mi honorabilidad Y mi credibilidad Bien sentada Y vengo de un hogar Del cual le han inculcado Valores y principios Sobre los cuales Se sientan Este proyecto político Y no busco Llegar a la alcaldía Sobre toda costa Ni justifico Que el fin Y justifico Que el fin justifica Los medios Yo pongo a disposición De ustedes Toda una vida De transparencia Toda una vida De honestidad El 100% Creo que Conoce A la ciudad de Escobar Y sabe quién es Es un amigo De ustedes Es un conocido Es una persona Que nunca le niega El saludo a nadie Y no es porque Ahora Yo soy de usted Dedicado a la política A quién no le digo Buenos días A quién no le digo Buenas tardes A quién no les tiendo Una mano Para saludarlo A quién no le ha servido Cuando se ha ponido Y ahora quieren opacar Todo eso Y decir Y hacer de miedo No, sí, a Escobar Porque yo no me represento Yo como a ser de Escobar Yo represento Las ilusiones de ustedes Los anhelos de ustedes La confianza de ustedes El querer de ustedes De tener un municipio mejor Y yo me he puesto Simplemente al frente de ustedes El hecho de que Ancindaro Escobar Pierda o ganes No pierden Ancindaro Escobar Pierden el pueblo Pierden ustedes O ganes Simplemente es el querer De que ustedes Yo los represente Es el querer De que yo esté al frente De la administración De los recursos Que a ustedes Desperten Contadero bien representado En la alcaldía ¿Con quién? ¡Con el ministro! Entonces la candidatura De Ancindaro Escobar No es un capricho De él Es un anhelo De ustedes De querer tener Una persona al frente De esa administración Que va a respetar Lo público Que va a saber Administrar de adecuada forma Lo que a ustedes Los recursos Que anualmente Llegan al Estado O al municipio No son de Ancindaro Escobar No son de los concejales Son de ustedes Pero en estos cuatro años ¿Dónde se han ido Sus recursos? ¿Acaso les ha llegado A ustedes? ¡No! ¿Ha llegado a las vías? ¡No! ¿Ha llegado a la salud? ¡No! ¿Ha llegado a la educación? ¡No! ¿Ha llegado a la cultura? ¿En la administración? ¡No! ¡No! ¿Ha llegado a los ganaderos básicos? ¡No! ¡A los bolsillos de ellos! ¿Dónde se está yendo? ¡A los bolsillos de ellos! ¡Sí! Si no nos digamos mentiras ¿Cuál era el objetivo principal De los que apoyaron La candidatura anterior? ¿Por qué creen que están enojados Con el actual alcalde? ¡Por qué no les despació a ellos! ¡Yo no busco a partir la puerta! ¿Ah? Ustedes lo sabrán Pero entonces no se olviden de eso Por favor Decapaciten Miren Yo tengo una premisa Y es una premisa bien grande Político que le llega a ofrecer mucho Es el que no le va a cumplir Y político que le compra el voto Es porque no lo va a hacer a ver usted Durante los próximos cuatro años Simplemente es eso Queridos contadereños Nos vamos a ver abocados En este próximo mes A diferentes prácticas Malévolas y maquiavélicas Del comité de maldades De nuestra parte opositora Porque allá existe un comité de maldades Son expertos Son expertos En idear y en maquinar maldades Se sientan Diseñan Plasman Y anhelan Esas maldades Con el sentido De hacernos ver malos a nosotros Con el sentido De hacer ver Que nosotros somos los malos Que maldad puede existir En una campaña Que lo único que busca Es el bienestar del pueblo Que lo único que busca Es el querer Y el alelo De un municipio mejor Que puede existir De maldad En el corazón De Alcisa Escobar Que tiene unos hijos Que les ha inculcado Los principios morales Que le ha recibido En su familia Tengo un hijo De 19 años Tengo un hijo De 11 años Que posteriormente Serán mis mayores Juzgadores Del trabajo Que yo haga Como alcalde municipal ¿Qué les puedo enseñar A esos hijos Si yo llego A la alcaldía Y hago un trabajo Deshonesto ¿Qué les puedo inculcar A esos hijos Si yo los traiciono A ustedes Como alcalde municipal A los hijos Se les enseña Con el ejemplo Y el primer compromiso Que yo asumí Cuando me decidí A asumir La candidatura A la alcaldía Del municipio Del contadero Es que mis hijos Y mi esposo Y mi familia Se sientan orgullosos De tener un alcalde Y un amigo Y un familiar Como Anciza Escobar ¡Sí, Anciza Escobar! ¿Por qué van a votar El próximo 25 de octubre? ¡Por Anciza Escobar! Entonces contadreños Reflexionemos Pensemos Yo los invito A que analicemos Las cosas A que Midamente recordemos La historia Aquí hay muchas Personas Que nos apoyaron En la candidatura Interior Hay personas nuevas Y bastante Personas nuevas Que ahora Nos están apoyando Yo les digo A todos ustedes ¿Queremos un municipio Mejor? ¡Sí! ¿Queremos que el alcalde Que esté sentado allá Nos atienda Nos reciba Nos Nos ayude? ¡Sí! Queremos No ser engañados Ni asaltados En nuestra fe Nuestra buena fe Cuando llegan Por la noche Once Doce Una de la mañana A golpearnos Nuestra puerta Y a decirle Tome 100 200 300 400 mil votos Por su voto Y después 400 mil pesos Por su voto Y esos 400 mil pesos ¿Cuánto nos dura? ¿Una semana? ¿Un mes? Entonces Yo le digo a la gente Por una semana de pollo Cuatro años de hambre ¡Sí! ¡Arriba de 100 euros! Y lo segundo ¿De dónde se va a reponer Esa platita que invierte? Pues le por dicho ¿De dónde la están reponiendo? Por su voto Y por qué es la pelea Con la torta Con los que ahora dicen Que son independientes O la plata Que no les dió Piénsen Se capacitan Analicen Es justo Que nuestro municipio Tenga un atraso De otros cuatro años por el simple hecho de querer cumplirles el capricho de llegar a toda costa al poder. Ya saben que están inhabilitados, pero más sin embargo siguen en su capricho y en su empeño de querer llegar al poder, transgrediendo la ley, transgrediendo las normas. ¿Cuál es la ambición de llegar al poder? Yo, como así sabe Escobar, y lo digo honestamente, si sobre mí o mi persona hubiera existido la condición que existe sobre mis opositores, hubiera tenido la franqueza y la honestidad de decir no, yo no puedo asumir una candidatura a la calidad de contadero. Porque yo soy un hombre que les debe a ustedes mucho, pero sobre todo les debe la amistad, el cariño que ustedes han tenido para conmigo. Esa honestidad de ustedes se refleja en el candidato que ustedes van a apoyar. Si ustedes quieren un candidato honesto, sean honestos ustedes. Si ustedes quieren una alcaldía buena, sean honestos ustedes. Y la única honestidad que va a existir es que no dejen comprar su voto, que no se vendan ni la noche anterior se dejen asaltar en la buena fe de ustedes. Se van a ver tentados ustedes. Y yo creo que ya se están viendo tentados en eso. Piensen, le capaciten. ¿Queremos otros cuatro años como los que estamos viviendo ahora? ¡No! Tenemos que mantenernos firmes en la posición de querer un municipio mejor. De querer un contadero sano, un contadero próspero, un contadero pujante. Y solo se va a dar cuando tengamos al frente un dirigente que tenga esa idea y tenga ese pensamiento de querer un municipio mejor. Y yo lo quiero. Yo lo anhelo. Yo lo sueño. Quiero que sea el sueño de ustedes. Que se convierta en ese anhelo de ustedes. En ese compromiso de ustedes. Miren, cuando ustedes se despierten cada mañana, sean orgullosos de ser contadereños y digan, y no nieguen, ¿cuál es su alcalde? Mi alcalde es San Cícero Escobar. El mejor alcalde del departamento y el mejor alcalde de los municipios de sexta categoría de Colombia. ¡Bravo! ¡Viva Cícero Escobar! ¡Viva! ¡Por la dignidad campesina! ¡Viva Cícero Escobar! ¡Viva! ¡Por la dignidad campesina! ¡Viva Cícero Escobar! ¡Viva! Y que hoy, como está sucediendo y como ha sucedido Ustedes no sientan vergüenza de agachar la cabeza Y que les pregunten de ustedes de dónde son Y ustedes con la vergüenza digan yo soy de Puebles, de Gualmantán Pero no digan que son contadereños Porque les da vergüenza de lo que hoy estamos viviendo Ustedes tienen que sentirse orgullosos de ser contadereños Como me lo siento yo Como lo siento en lo mejor de mi corazón Yo me siento orgulloso de ser contadereño Y por eso he venido a ponerme al frente de una campaña política De un proceso político que no va a ser mío Va a ser de ustedes, de cada uno de los contadereños Son ustedes los que deciden Son ustedes, ustedes no han entendido que ustedes tienen el poder Son ustedes los que deciden Y son ustedes los que toman la decisión del futuro de su municipio Durante los próximos cuatro años Esto no se da ni con las calidades Ni con las ganas, ni con las buenas intenciones Que tenga el candidato de llegar a la alcaldía Esto se da con la buena voluntad que ustedes tengan de apoyar a ese candidato Pero que en ese candidato se vean unas calidades y unas cualidades Que quieran y ustedes las acepten Miren Lo que mal empieza Mal termina Y hace cuatro años lo advertimos y lo dijimos Y no nos quisieron creer Hace cuatro años Fue un enorme fracaso Cuando ustedes se vieron asaltados en la última semana De la compra de su conciencia Y de la quitada de las cédulas que se tuvieron aquí en el contadero Aparte de eso Los 900 inscritos que nos trajeron de otros municipios De otros sectores A esos 900 Súmele Las 300 o 400 cédulas que compraron Pero más sin embargo Solo perdimos con 142 votos La mayoría de las personas del contadero Son buenas Y yo sí soy del pensamiento Y de la firmeza De decir que el contadero en la campaña anterior Sí respondió Y respondió con gallardía Respondió con honor Pero más sin embargo Vinieron a darnos el higiento gente de otra parte Y hoy Tenemos que decir no Y lo vamos a decir no Nadie nos va a venir a elegir candidato Nadie nos va a venir a elegir alcalde Somos nosotros los responsables de nuestro futuro Las banderitas arriba, arriba, arriba Y es ahí donde yo los invito Queridos contadereños A que no permitamos que otros nos tomen decisiones por nosotros Echamos nosotros los partícipes Los activos De tomar las riendas de nuestro municipio Y echarlo por delante Contadereños Así sabe escobar Simplemente lo que hace es Ponerse a consideración de ustedes Poner su hoja de vida a consideración de ustedes Y creer que ustedes van a saber reflexionar Van a saber pensar E incluso Invito a nuestros opositores A que piensen y analicen Lo que se está viviendo en este actual político Que se dejen de fanatismos políticos Que se dejen De ese orgullo Que no deja progresar a nuestro municipio Todos estamos en un mismo barco Todos Navegamos en este mismo barco Que se llama Contadero Y el hueco por donde nos está entrando el agua Para hundirnos Se llama fanatismo y sectarismo político ¿Por qué no unirnos en torno A querer un municipio mejor? ¿Por qué no unirnos en torno A anhelar Lo que siempre hemos querido Un municipio de progreso? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Ansisa de Escobar! ¡Viva! ¡Por quién van a votar! ¡Con Ansisa de Escobar! Pero más sin embargo Amplimos días de intereses personales Y es ahí donde yo Como ansisa de Escobar Quiero que eso se acabe Pero como dice el refrán Una golondrina no hace verano Entonces por eso Yo necesito del apoyo de ustedes Del compromiso de ustedes De la responsabilidad de ustedes De la honestidad de ustedes Y es por eso Que el 25 de octubre Se tiene que reflejar Una decisión total Y mayoritaria De querer un municipio mejor Al votar Por Ansisa de Escobar El 25 de octubre de 2015 ¡Viva Ansisa de Escobar! ¡Viva el próximo alcalde! ¿Por quién vamos a votar? ¡Por Ansisa de Escobar! Y vuelvo a advertir No nos dejemos engañar Ansisa de Escobar Lo quieran hacer ver Como el malo de la película Pero no Ansisa de Escobar Lo único que busca Y lo único que desea Es el anhelo De cumplir el sueño de ustedes De querer un municipio mejor Yo no soy el malo Ni no he tenido nada que ver En la inhabilidad De nuestro candidato opositor Piensen contadereños Analicen las cosas No se dejen Embocar No se dejen engañar Nuestros opositores Dicen que tienen 500, 600, 700 millones de pesos Para comprar la conciencia De ustedes Y me van a perdonar De corazón Lo que voy a decir Porque a mí me duele Como contadereño Y tiene que dolerles a ustedes En el corazón Y en la conciencia De ustedes Nuestros opositores Dicen que es que La última semana El contadero Es como negociar puercos Con plata ¿Van a querer eso Para nuestro municipio? ¡No! ¡Viva César Escobar! ¡Viva el próximo alcalde! ¡Viva! ¿Van a querer Que a ustedes los contaderos Lo consideren Como ellos lo consideran? Tenemos dignidad Y tenemos la dignidad Bien puesta Y por eso Te decimos Tenemos que decir ¡No! A los ofrecimientos Malintencionados Que se van a ver Tenemos que mantenernos firmes En la convicción De querer Elegir Un alcalde De transparencia De rectitud y honesto Y ya se vienen Los famosos pasquiles A los cuales Nos tienen acostumbrados El comité de maldades De nuestra parte opositora Y sé que aquí están Uno de los De los Que son redactores Especiales Para los pasquines Y sé que me están Escuchando Ahí yo les digo Que aquí Ancivera Escobar Está dispuesto A enfrentar Su dignidad Y su transparencia Para decirles Sin padres Aquí no va a triunfar Ninguna maldad Aquí no va a triunfar Ninguna violencia Aquí va a triunfar La honestidad La transparencia Y el canal De un pueblo contadereño El canal De un contadero mejor Por eso contadereños El 25 de octubre Tenemos que decir Siga el progreso Siga el rescate Del contadero Siga el progreso Unidos todos Vamos a triunfar Vamos a querer Riva mejor Y desde ya Les digo contadereños Ancivera Escobar Se compromete Públicamente A ser un alcalde De transparencia De puertas abiertas De honestidad Ancivera Escobar Se anhelan Igual que ustedes Un municipio mejor Miren Hace cuatro años Yo perdí Una alcaldía Municipal Y muchos De mis opositores Pasaban por mi casa Diciéndome Perdiste Y yo lo gottesimele Y le dije No, no perdí yo Perdí yo mi pueblo Sí señores Siga el rescate Próximo alcalde Por la dignidad Contaderaña Viva Ancivera Escobar Arriba las banderas Por Ancivera Escobar Próximo alcalde Por la dignidad Por la dignidad Campesina Viva Ancivera Escobar Ancivera Amigo El pueblo está contigo Ancivera Ancivera Amigo El pueblo está contigo Entonces cotodeños Por último y finalmente Agradecerles la paciencia Agradecerles ese Ton de gente Que ustedes han querido Esperarme para escucharme a mí Y es invitarlos nuevamente A que no desfallezcamos En ese anhelo De querer tener Un municipio mejor Se puede Sí se puede Sí es posible Pero depende de ustedes No depende Ancivera Escobar Depende de ustedes Son ustedes Los que deciden Son ustedes Los que tienen el poder Y ese poder Se llama el voto Son ustedes Los que deciden Y por eso Les pido Que me apoyen El 25 de octubre Incondicionalmente Estén firmes Y convencidos Miren El objetivo ¿Cuál es? Ganar ¿Por qué no ganar Por este lado De los buenos? ¿Por qué dejarnos Tentar por el lado De los buenos? El objetivo Es ganar La alcaldía municipal Yo creo que todos Votamos para ganar Entonces Mantengámonos firmes No nos dejemos tentar Ganemos por acá Por este lado Y por acá Nos va a ir bien Nuevamente Y por último Les doy un abrazo Inmenso A todos ustedes Quisiera tener el brazo Tan grande Como para abrazarlos A todos Y decirles Que muchísimas gracias En nombre de mi familia En nombre propio En nombre de mis seguidores Y el último favor Es que les voy a pedir Es esto Necesitamos amigos Tanto en el consejo municipal Necesitamos amigos En la asamblea departamental Y necesitamos amigos En la gobernación de Nariño Tenemos que votar Por Camilo Romero A la gobernación de Nariño Tenemos que votar A la asamblea departamental Por el doctor Juan Daniel Peñuela Y el doctor Ramón de los Ríos Y aquí tenemos 17 candidatos al consejo Para que ustedes elijan Apóyennos Apóyennos Denos ese bótico de confianza Aquí hacemos el juramento De no traicionarlos Ni defraudarlos Muchísimas gracias Por estar aquí presentes Y vamos por el rescate Y el progreso De nuestro municipio Del contadero Unidos y juntos Seremos invencibles Adelante contadereños El 25 de octubre Vamos a celebrar El triunfo De una honestidad De una transparencia De una transparencia Que se va a reflexionar En los corazones De ustedes Contadereños Con las manos arriba Digamos ¡Viva el contadero! ¡Viva! ¡Viva el progreso! ¡Viva! ¡Viva el rescate del contadero! ¡Viva! ¡Viva el rescate del contadero! ¡Viva! ¡Viva el contrato! Amigo, el pueblo está contigo Aziza, amigo, el pueblo está contigo Y esperamos a todos a que Miren el video de Aziza Escobar Tenemos que decir una vez más Que el único defensor de la dignidad campesina Y de la dignidad costararia Se llama Aziza Escobar Próximamente se dará a conocer El calendario para las visitas a los diferentes donadas Estén pendientes amigos y amigas de Padreño Los carros están listos para un trato de retorno Con felicidad Que Dios nos bendiga El amigo que nos acompañe Viva Conchadero El transporte está listo Nos estamos invitando a que regresemos con cultura Con educación Nos invitamos a que los amigos Vayan cogiendo su carrito En completa calma Y los esperamos en las próximas reuniones Estaremos haciendo las reuniones Desde esta semana Iniciamos en los grandes reuniones Que es el altar de vereda Así es que Los amigos Iban Cogiendo su vehículo Que nos está esperando en el parque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!